Entonces mira, este programa ha sido espectacular para nosotros porque nos permitió a través de una etapa de transferencia de conocimiento adquirir una serie de conocimientos y habilidades que nos llevaron a otro nivel y después a través de la etapa de cofinanciación de la cual fuimos beneficiarios aplicar todos esos conocimientos en un proyecto real y hacer crecer nuestro negocio. Nosotros desarrollamos un proyecto basado en aprendizaje de máquina y machine learning para lograr a través de un agente virtual ayudar a nuestros clientes a encontrar a los profesionales más adecuados para solucionar sus necesidades, lo cual nos permitió acceder a muchos más clientes que pudieran adquirir los servicios y elevar nuestra curva de crecimiento. Pues definitivamente es una oportunidad gigantesca que a través de recursos que el Ministerio TIC provee para las empresas participar en estos programas es definitivamente muy recomendado porque hay una gran calidad en los mentores, en los capacitadores y hay unos procesos que se llevan con metodologías muy rigurosas que nos enseñan cómo ejecutar los proyectos de una manera adecuada. Así que definitivamente si eres un emprendedor, un empresario y quieres llevar a tu empresa a otro nivel inscríbete en este programa porque es fantástico. ¡Mintic! El futuro digital es de todos.